¿Qué tal amigos? Como sabéis mi nombre es Danny Medrano y hoy vamos a ver algunas técnicas, algunos hacks o trucos para conseguir mucho más dinero. Bien, los tengo todo aquí escrito. Espero que tú también tome apuntes, etc. Bien, primeramente, de todo lo que tú ganas, campeón o campeona, primeramente, intenta de primero pagarte a ti primero. ¿Por qué? Porque tú eres quien realmente produce el dinero que entra en tus bolsillos. Y cuando realmente nos pagamos primero a nosotros mismos, le estamos enviando mensajes al universo de que realmente tenemos el control del dinero que producimos. O sea, que primeramente nosotros somos que tenemos que pagarnos porque ese dinero fuimos nosotros que lo producimos. Segundo, divórcate de las tarjetas de crédito. Mira, muchas veces no es que ganas muy poco o ganas demasiado. Es que realmente estás pagando demasiado dinero de intereses de las tarjetas de crédito. Así que trata de divorciarte desde hoy mismo de las famosas tarjetas de crédito. Y si tiene, tengo una de débito. Débito significa que simplemente vas a gastar lo que tiene, no lo que no tiene. O sea, no vas a estar cogiendo préstamo para luego estar pagando altos intereses. Tres, haz un presupuesto de cuánto gasta todos los meses. O sea, cuánto gasta en luz, en agua, en teléfono, en internet, en comidas fueras, etcétera, etcétera. Para que sepa exactamente cuánto está gastando, cuánto está entrando a tu bolsillo, etcétera. O sea, y hacer esto, tener un control de cuánto dinero entra y de cuánto dinero sale de tu bolsillo. Teniendo en cuenta que tiene que entrar más del que sale. Debes ahorrar por lo menos de un 8 a un 10% todos los meses para que así puedas tener mucho más dinero. Número 4, cásate con tu dinero. Es decir, no te ponga a estar comprando cosas que realmente tú no vas a necesitar o que simplemente no te va a aportar mucho más dinero. Tú debes de pensar antes de comprar. Por ejemplo, si compra un ordenador y ese ordenador o computador lo utiliza para escribir ebooks, para hacer vídeos, para hacer currículum, para trabajar, ¿para qué? Para hacer cosas que te van a aportar mucho más dinero. Es una buena inversión. Pero si compra un teléfono de la última gama, del último modelo, y solamente lo utiliza para llamar y para cosas que realmente no te van a aportar mucho más dinero. Estás tirando o despreciando tu dinero. Pero es decir, todo lo que tú compres debe convertirlo en una inversión. O sea, debe de darte un retorno de más dinero. Siguiente. Nunca gastes más de lo que gana. Nunca gastes más de lo que gana. Eso hubiese sido un error bastante trágico hoy en día. La gente suele gastar el dinero sin primero haber llegado a su bolsillo. O lo que te dijo, antes de tú gastar o antes de pagar la falta del gas, del agua, del teléfono, del internet, seguro de hogar, seguro de coche o de carro, primeramente págate a ti primero, campeón. Siguiente. Analiza tus puntos débiles con el dinero o sobre el dinero. Primero, ¿cuáles son tus puntos débiles? ¿Qué haces tú cuando realmente cobras tu dinero? ¿Qué haces tú? ¿Vas directamente a la tienda a comprar souvenirs, a comprar cosas que realmente necesitas? Debes empezar cuáles son tus puntos débiles, campeón, para que así sepas cómo los puedes solucionar. Segundo, revisa tu cuenta bancaria todos los días. Sí, revisa tu cuenta bancaria todos los días para la mañana. Por ejemplo, yo ya verifiqué mis tres cuentas bancarias. Ya sé lo que tengo, ya sé lo que el banco me ha cobrado de comisión, ya sé absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya sé si estoy produciendo más o produciendo menos. Y si mi cuenta bancaria está en números rojos, eso significa que realmente no estoy utilizando mi inteligencia. Si mi cuenta bancaria está en números rojos, es porque simplemente no estoy utilizando mi inteligencia. O sea, no estoy siendo inteligente con el dinero, estoy gastando más de lo que gano. Bueno, si tengo una razón de que si está en números rojos y es porque así no está invertido en otras cosas más, que me den mucho más dinero, pues está bien. Pero si tu cuenta bancaria está en números rojos porque simplemente tú lo has gastado en cerveza, en vestimenta, en coches viejos, en cosas que realmente no te van a aportar mucho más dinero, piensa en eso, primero, campeón. Primeramente, debes saber esto, ¿ok? Siguiente punto. Aprende cómo funciona el dinero. Mira, el dinero funciona de la siguiente manera. Primeramente, lo ganas. Segundo, ahorra de un 8 o un 10% y tercero lo invierta. Escucha esto, ¿eh? Lo ganas trabajando. Segundo, lo ahorras un 10% y tercera, invierte una cantidad. Mi consejo para ti hoy es que si tú realmente ganas, digamos, mil dólares al mes, pues por lo menos que ahorres 150 todos los meses. Que vayan directamente a una cuenta bancaria todos los meses ahorrado. Y cada seis meses trate de ahorrar una cantidad. O sea, trate de invertir una cantidad en conocimiento, o sea, en conocimiento intelectual y lo otro en un negocio, ya sea en la bolsa de valores, ya sea en un negocio en internet, ya sea en una página web, lo que sea. Pero tu dinero debe estar trabajando para ti, para que así tú puedas ganar dinero mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tu familia en cualquier lugar. Segundo, deja ya de tanto pensar y empiezas a crear. Deja ya de tanto pensar y empiezas a crear. Eso significa de que, déjate de pensar, a ver, ¿qué podría hacer con 10 o 30 dólares? Mejor piensa en qué lo podrías invertir. Escucha esto, ¿eh? Deja de pensar en qué podría gastar 40, 50 dólares, 200, 300 dólares. Primeramente, piensa en qué lo podría invertir. Es decir, dejar de gastar y empezar a invertir. Que es la regla como realmente funciona el dinero. O sea, es como realmente el dinero te va a aportar mucho más dinero. Siguiente, no trabajes por mes, trabaja por hora. Si tienes la posibilidad de trabajar por hora, hazlo por hora. ¿Por qué? Porque así irás a tener mucho más control de tu dinero. Cuando trabajamos por hora, digamos que tú cobras, digamos, 20 dólares la hora. Si trabajas 5 horas, te ganas 100 dólares en 5 horas. Si trabajas 8, pues te gana 160 dólares por hora. Al mes serían casi... Si trabajas 30 días al mes, bueno, vamos a poner que trabaje 25 días, pues te estaría ganando casi 3.000 dólares al mes, trabajando por hora. Pero si trabajas por mes, pues te irán a pagar 1.300, 1.400 dólares. O sea, que te va a salir ahora como algunos 12 o 8 dólares. Así que trabaja por hora si puedes. Y si trabajas por una empresa, campeón, trata de trabajar solamente unas 6 horas y las otras 2 horas o 3 horas trata de trabajar para ti. O sea, no simplemente invierta toda tu energía en una empresa. También trabaja por tu cuenta, por ejemplo. Yo en mi caso trabajo por una empresa, impartiendo clases, impartiendo charlas. Pero también tengo mi propio negocio que es impartir mis propios servicios, cobrar por mis propios servicios directamente. Y es así como realmente tengo dos. Entra dinero. Si una me falla, pues me quedo con la otra. Etcétera. Y, por supuesto, los ingresos por otra vez de internet, de los royalties de libros, de charlas y cosas así. Vamos a ver. Dice el siguiente. Deja ya de leer tantos libros de finanzas y empiezas a crear tus propios libros. Empiezas a crear tus propios materiales. Mira, hay personas que se toman el tiempo para leer libros de psicología, de autoayuda, de finanzas, de psiquiatría, de marketing. Y leen y leen y leen y no aplican nada de lo que saben. Leen y leen y leen y no aplican absolutamente nada de lo que saben. Mira, no es cuanto sepas. Es cuanto aplicas de lo que realmente sabes. Tú puedes ser muy inteligente a nivel teórico. Pero a nivel práctico puedes ser más tonto. Bueno, que yo hace unos años atrás. Es decir, trata, 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 trata o intentas de poner en práctica todo lo que vas aprendiendo. Siguiente. Centra toda tu energía o un 60% de tu energía en ganar dinero. Ahorrar dinero y hacer que ese dinero trabaje para ti. Ganar, ahorrar de un 10% a un 15% o 8% lo que puedas, pero empiezas lo antes posible. Y luego invertir. Ganar, ahorrar, invertir. Tu energía debe estar centrada en dinero si es tu objetivo principal. Invierte cada día, por lo menos, de una o dos horas para que vea a las personas que ya están ganando dinero. Vea cómo realmente, o empiece a indagar cómo realmente lo están ganando para que tú hagas exactamente lo mismo que ellos. Muchas veces no ganamos dinero. No es porque no tenemos conocimiento. Es porque simplemente no observamos a los demás para ver lo que están haciendo para nosotros hacer absolutamente lo mismo. Y si realmente no podemos hacer lo mismo, pues podemos ir a hablar con esas personas, asociarnos a ello, darles nuestro dinero a que lo inviertan o una cantidad, digamos un 3%, dárselo a que lo invierta por nosotros para que nos regresen una pequeña cantidad todos los meses. Campeón, gracias por tu tiempo. Espero que esta versión te haya gustado. No te olvides constantemente de que estás preparando. Hay que estar ahorrando. Primero trabajando, ahorrando e invirtiendo. Porque es así como realmente el dinero se duplica. Te veo por Amazon. Ahí tengo diferentes libros de finanzas, de autoayuda y de superación personal, de idiomas y de coaching. También estoy por LinkedIn, por Facebook, Instagram y diferentes redes sociales compartiendo conocimiento de psicología, de marketing, de publicidad, de coaching y todo aquello que sea de autoayuda. Por lo tanto, mi nombre es Danny Medrano, inglés es fan. Gracias. Chau, chau.